Ya compadre, aquí estamos nuevamente en otro jueguito del recuerdo y les traigo Sony Ranger, un juego de Activation por Dan Thompson. Este juego, como pueden darse cuenta ahí en la pantalla, está ahora en el demo mostrándonos como el espacio sideral por donde vuela nuestra super nave. Si se dan cuenta, hay un montón de enemigos. Y como Activision siempre ha hecho estos juegos que son eternos, que no hay final, que nivel 1, 2, 3, 100, 200 y hasta donde no podéis llegar más. Puta, acá es como la misma historia, ¿cachai? Lo entretenido de este juego, bueno, a mí este juego en realidad me llegó a mi hermano, mi viejo, puta, cuando pendejo me trajo un disquete donde venían varios juegos de nave. Parece que a los compañeros de Pega les gustaba jugar juegos de nave. Y entre medio de esos juegos de nave, estaba el Knight Rider también, que es Knight Rider, algo así, que también era de nave muy bueno. Lo vamos a revisar después. Estaba este, bueno, Sony Ranger, ¿cachai? Puta, Sony Ranger, ya los sonidos estaban buenos, los colores estaban bonitos, ¿cachai? Espacio sideral, había harto que explorar, ¿cachai? Y me gustan los juegos de exploración, como de nave, como por ejemplo el Elite Dangerous, que lo estoy jugando ahora, muy bueno. Me pegaba en esta bolada de a ver qué hay más dentro de este espacio, ¿cachai? Y me encontraba con zonas que tenía que eliminar, ponte tú unas pelotitas que, si ustedes se fijan en la pantalla, aparecen como unas rayas rojas, ¿cachai? Esas rayas rojas conectan con unas cruces, ¿cachai? Que tú tienes que eliminar, y al final tienes que desactivar toda la conexión que hay dentro de esa zona, ¿cachai? Tienes que destruir la Sony Ranger, por así decirlo, ¿cachai? ¿Y qué es lo que pasa? Mientras destruir la Sony Ranger, ahí pueden ver esas weas, ¿cachai? Esas intercepciones, vais a estar siendo atacado por estos como interceptores que te siguen para todos lados, esa nave que parece un trébol, esa estrellita que está ahí y te hace inmortal, esas weas que explotan, ¿cachai? Y te tiran miles de balas, ¿cachai? Los asteroides que son naturaleza espacial que anda guayando por ahí, que tenés que eliminar también, y se dividen, y más complicado el show. Hay portales que son unos circulitos esos que están ahí, esos portales que te llevan como en la misma Sony Ranger, pero en otra posición, ¿cachai? A este juego le faltó un mapa, wea. Podría haber sido un mapa. Un mapa, por último, como el que tiene el Defender, que no es malo. Y también está la posibilidad de que te podés teletransportar del nivel 1 al 7, ¿cachai? Porque hay Warp Zone, ¿cachai? Pero lo más entretenido es disfrutarlo nivel por nivel, que es lo que vamos a hacer nosotros, y vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿cachai? Hay nivel de bonus, también podemos entrar en un laberinto, ¿cachai? Que está dentro del espacio. Entonces, a mí el juego me gusta harto, me llama harto la atención. Más que todo también los colores, las letras que están bien hechas, donde dice player, level, chip, time. Está todo bonito, ¿cachai? High score. Entonces, me gusta el juego. Y vamos a jugarlo ahora en el juego del recuerdo. Yo sé que no se puede terminar ni una hueá por último, terminó en el primer nivel, 2 y 3 y 4, ¿cachai? Pero veámoslo. Así que partamos con Sunranger. Ya. Buen sonido. Ese sonido es como que el momento que está inmortal. Tiene un momento que parte inmortal. Esas son las órbitas, las crucecitas que yo decía al principio, que hay que matar, ¿cachai? Eso te hace inmortal. Y puedes matarlo todo, padre. ¿Ya? Nosotros vamos a ir siguiendo el rastro de esta línea verde, ¿cachai? Para poder encontrar la otra conexión. Miren, ese es un portal que te lleva al nivel 7, ¿cachai? Bueno, a mí me ha llegado al nivel 7 últimamente. Lo ideal es no tocar esas pelotas porque la nave explota. La nave puta, igual que todas las naves espaciales, es débil. ¿Cachai? Ya, estamos listos con este. Ya, después vamos a tomar la estrellita. Ahora vamos a estar jugando por el espacio. Lo que sí nos he hecho es contar cuántas son. Tal vez tienen una cantidad. Miren, ese es el laberinto que yo les digo. Vamos a arriesgarnos a meter el laberinto. Lo vamos a conocer para que vean cómo es. Ya, ¿qué es lo que pasa aquí dentro del laberinto? Aquí estáis como en una zona muerta donde tenéis que manejar la nave. Solamente con la gravedad, ¿cachai? Mucha gravedad acá y tenéis que manejarte así. Y tenéis que comerte como estos no sé qué weas son. Pero tenéis que comértelos todos aquí dentro del laberinto. Obviamente he tenido un tiempo. El juego es con tiempo. He tenido un tiempo para pasar cada zona. Cada zona de Ranger. Mira, aquí te la pusieron difícil. Ah, buena. Esos espejitos, ¿cachai? Son como para salir de este laberinto. Yo creo que aquí lo que estáis haciendo es puntaje, ¿cachai? Ahora, cuando yo salga de esta zona. El trébol, esa nave como trébol, ¿cachai? Me va a perseguir por todo el mapa hasta matarme. Esa nave es inmortal, compadre. No la puedo matar. ¿Cachai? Entonces vamos a ver qué pasa. Vamos a tratar de demorar un poco acá. Voy a tratar de comérmelo todo en todo caso. Ya estamos en la raja. Tenemos 370 de tiempo. Para terminar el laberinto de la muerte. El laberinto de la muerte, vamos. Ya, en niveles más elevados, ¿cachai? Esas barras son de color rojo. Las tocáis y caga la nave. De una. Entonces igual es un jueguito como de precisión. Vámosle. Uh, métete ahí. Ya. Ya. 436 de tiempo. Como pueden darse cuenta, jugar con la gravedad no es tan entretenido. Ya, de aquí salimos. Qué bueno el efecto, ¿cachai? El efecto de salir. Y ahora me va a empezar a seguir el treo, lo más probable. Ahí está, ¿ven? Yo sabía. Entonces lo que voy a hacer, va a ser matar rápido todas las hueás que me quedan. Que no tenemos chance de escapar de ese hueón. Vamos nomás. Vamos, vamos a buscar la hueá aquí. Voy a arrancar nomás hueón y voy a matar todo lo que me falta. Ya, como sea. Ya. Me queda poco tiempo. Voy a morir por tiempo. Ya, ahí voy a morir. 2, 2, 1, pum. Completado. La pasé justo. Eso es cuea. Va a ser el nivel 1. Mira, me alegro hueón. Me alegro que haya pasado el nivel 1. Vamos a jugar el nivel 2 entonces. Como siempre nos juego el recuerdo de terminando los niveles al límite hueón. Vamos al nivel 2. Una estrellita. Nivel 2. Un Brickness. Otra estrellita. Qué bueno, qué bueno que la inmortalidad hueón te la muestren con esa barrita hueón. Me agrada. Mira, ahí anda esa nave desgraciada hueón. Que sigue hasta el final. Es muy parecida a la de la Elite Dangerous. Que hace poco hicieron contacto en la Elite Dangerous. Con los que juegan ese juego. Hicieron contacto con un... Con nave extraterrestre. Todos los que juegan ese juego saben que es un universo muy grande. Y se parece mucho a esa nave hueón. A esa, mira. ¿Cachai? Tiene un aire. Tengo ganas de jugar a ese juego harto, pero... O sea, lo tengo y todo el show. Me compré hasta un joystick bacán para la hueón. Pero no es ni un brillo jugar Elite Dangerous. Si no tenía un Oculus Rift. Algunos lentes. Así que... Así que a todos los suscriptores. Haganme una vaca y comprenme una hueón. Y yo sigo jugando ya. Ahora es. Entonces. Quería uno nomás. Ya. La pasamos. Muy fácil. Muy fácil. No era tan complicado el juego. ¿Cachai? Es solamente eso. Pero ahora sí. Ah. Ronda de bonus. Se va a poner después de la ronda de bonus. Que es el nivel 3. Se va a poner cuático. Porque se va a llenar de naves hueón. Van a empezar a aparecer interceptores. Interceptores le digo yo. Porque son esas naves hueón. Que no te dejan de seguir. Pues hasta que te matan. Como te le dirigió. Me recuerda al juego Aquatron. No sé si jugaron Aquatron en el... En el Atari 800. Era una nave que... Bueno. Peleaba en el espacio. O sea. Como en el cielo. ¿Cachai? Y después se metía en el mar. Vamos a revisarlo después de la Aquatron. Es muy bueno. Muy interesante. Bonus. Bonus level. Bonus level. Más probable que aquí me dé un día. Ya. Vamos bien. Vamos a echar Aquatron de acá. Ya. Otro más acá. Y nos quedaría este. Si. Nuestra supernave espacial compadre. Vamos a ver acá arriba. Como suenan las conexiones hueón. Listo. Una más. Acá. Muy bien. El juego a simple vista se ve fácil. Pero todavía no aparecen enemigos cuáticos. Si eso no... Estos niveles como que te dan vida. ¿Cachai? Como que te enseñan a jugar y te dan vida. ¿Cachai? Tengo cuatro naves. Está tan difícil. Pues está fácil. ¿Cachai? Entonces. Ahora empieza el satanismo. Pero no vamos a perder nuestro objetivo. Nuestro objetivo es destruir todas estas hueás. Ahora van a empezar a darse cuenta. Como van a aparecer muchas naves molestando acá. Rato. Esas hueás se autodestruyen. Tengo que arrancar de esas hueás. ¿Cachai? Tratar de eliminar los asteroides. Tratar de eliminar toda la hueá. ¿Alerta de qué, hueón? ¿Alerta de qué? Tiene un... Llorito. Eso para mí es alerta. Eso para mí es alerta. Arrancar de esa hueá. Ups. Casi muero. Oye. Tengo ganas de terminar el F-15 Strip Eagle. Muy buen juego. Cuando chico me terminé todas las misiones de esa hueá. Una vez que lo aprendí a jugar el... El... ¿Cómo se llama? El F-15. Con los comandos. Aprender a aterrizar. Bombardar la... Raya esa. Que te hace muy fácil los niveles más difíciles. De hecho lo disfrutáis porque tenís más naves que poder matar. Así que vamos a ver si terminamos el F-15 Strip Eagle. Está en el... En el estado de juego del 34. Mira. Invencible. Invencible compadre. Vamos. Vamos. ¿Veis que esa naves no la podéis matar? Arrancate hueón. Vamos aquí. Vamos. Oye. No estoy tan mal hueón. Soy como un Roy Fogger hueón de la hueá. Vamos. No vamos tan mal compadre. Mira. Me sorprendí a mí mismo. Gua. Gua. Arrancate hueón. Uh. Ota. Otra vez tú. Para. Vamos. Uh. Hasta que me mataron. Les costó eso sí. Y saqué vida. ¿Qué te creí? Oye. ¿Y esa guá se muere? Sí. ¿Ya? Acá. Vamos. Estoy disfrutando Sony Ranger compadre. Estoy disfrutando. Arr. Arr. Vamos. ¿Dónde? 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 ¿Dónde está la otra? Acá. Vamos. Vamos que se puede. Vamos que se puede hueón. Vamos. Vamos. ¿Todavía quedan? Uh. Puta. Y este hueón que se destruye a sí mismo. Vamos. ¿Dónde? 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 Yo sé que vi una por acá. Acá. Vamos. Acá. Vamos, vamos. Vamos a llegar. La vamos a pasar, compadre. La pasamos. Nivel 5, compadre. Estamos secos aquí en zona de Ranger. Seis vías. ¿Ya? ¿Y ahora? Vamos. Vamos. Cada vez se pone más brígido aquí en Sony Ranger, hueván. Juego el recuerdo. Estos juegos eran bacanes, hueván. ¿Cacháis qué entretenido? Tenía temática. Veamos, veamos hasta dónde podemos llegar. ¿Cacháis? Está tan complicado. Vamos, vamos a buscar todo esto, hueván. ¿Cómo, po? Vamos. Uh, ahí viene uno de esos que se suicidan, hueván. Ya cuando les pilláis el... ¿Cómo se llama? La explosión ya no es tan complicado. ¿Cacháis? Un huevo no me gusta matar. Mirá, otra estrellita. No nos vamos a ir a meter al laberinto. ¿Para qué, po? ¿Para qué nos vamos a ir a matar otra vía? Vamos por acá. Vamos bien. Vámosle, 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 vámosle. Uh. Chucha, destruí la nave. Madre, compadre, esa hueá como rara. No, se picó el juego conmigo, hueván. Ahí viene la hueá. Ah, mueren. A los que les gustan los disparitos y navecitos y toda esta hueá, aquí tienen un excelente juego, compadre. Ah, mueren. Ah, mueren. Ah, mueren. Puta, que soy bueno, hueván. Vamos. No, puta, ahí choca con un asteroide, hueván. Puta, estoy por memes. Ya, nos vamos a disparar a esa hueá. Recupémonos de la hueá esta que estamos matando, hueván. Flota, hueván. Vamos. Queda uno que arriba, queda uno que arriba. Eso. Asteroide chiquitito. Vamos, 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 vamos. Viene siguiendo esa hueá. Pero, hueván. ¿Y dónde quedó la cuestión? Puta, hueván. ¿Cacháis? ¿Cacháis? Ya se puso mala leche. Mira, mira esa hueá. Vamos, digamos, tan bien. Vamos, no se puede. No voy a mirar el tiempo. Si miramos el justo, nos ponemos nervios y cagamos. Última nave. Oye, ¿cuántas hueás son? Que es que me atarde. No, ya no me voy a dar nada. Vamos, vamos, vamos. ¡Oh! Misión terminada, compadre. Bueno. Llegamos al menos al nivel 5. Ya cacharon los enemigos de Sony Ranger. Está muy bueno. Hay harto que explorar en estos mapas de... Por ejemplo, el laberinto pueden meterse. Se va poniendo más complicado a medida que van jugando. Así que bueno, mira. Después salen esas hueás que te disparan hacia arriba, hacia abajo. ¿Cacháis? Salen montones de interceptores. Puta. Esa hueá como estrellita que explotaba y te perseguía. Puta. Le llega una bala y ya cacharon que se pone más tanica todavía. Esa que está ahí. ¿Para qué decir los asteroides que siempre van a estar hueviando? Y ahora esa cuestión que anda corriendo por arriba y te mata. Sony Ranger. Espero que les haya gustado. Que nos jugó el recuerdo. Terminamos algunos niveles. Y no estuvo tan malo. Activision. Gracias por entregarnos este juego de video. ¿Cachapu? Espero que les haya gustado. Y nos vemos en otro episodio del Jueguito del Recuerde. Que estén bien. Chau. Chau.